Vamos entonces con este videito Uno Uno siempre trata de De imprimir un sello en terceras personas Ok Es un poco nuestra Nuestra manifestación En lo que respecta A nuestro despliegue En la comunidad Ok Y un parangón para mi muy especial Que yo siempre subrayo Y siempre Impulso de manera locuaz Es Esta Esta locura que tengo Por la lectura A mi me apasiona la lectura Yo comencé muy tarde a leer Comencé a los 16 años Un sujeto de 16 años Que comience a leer Es un anciano Un verdadero lector Comienza a leer a los No sé 6, 7 años Y hay muchas lecturas Que me han llamado Poderosamente la atención Desde muy jovencito Desde muy jovencito Yo he disfrutado de la lectura Y hay pasajes Hay libros Que a mi me han llamado la atención Puedo rescatar a Pablo Neruda Singularmente me llama mucho la atención José Donoso Curiosamente dos autores chilenos José Donoso En cada párrafo Pudo cerrar una historia Algo que no ha sido logrado Por ningún escritor hispanoamericano Y tampoco sajón No conozco mucho a los orientales No podría hablar al respecto Pero conozco bastante a los sajones Pero son los pasajes Los pasajes los que a mi me Me han impactado Pequeños registros Que yo he ido ubicando En párrafos de libros Yo no recuerdo los libros que leo No recuerdo los autores Me olvido fácilmente Compro toneladas de libros Los leo en 2, 3 años Pero siempre hay un registro Siempre hay Hay una suerte de trofeo de guerra Que queda en uno Y es imposible Deshacerse de él Y hay uno que me llama Pero este es una bomba Este es una bomba Que lo quiero compartir con ustedes Y está en el libro de Se los muestro De Josephus Este es un libro que tiene Casi Es una abominación Lo que voy a decir Pero tiene casi una categoría bíblica Es una locura Este es un historiador judío De la época de Cristo No sería No sé 25 o 30 años Después de la muerte de Cristo Pero escribió La historia del pueblo judío En este libro están relatados Hay tres libros Es un compenio Y está traducido por Este gran traductor William Wiston Y los comentarios Son de Paul Mayer Que son estupendos ¿Ok? Son una barbaridad Pero vayamos a este tópico Que a mí me llama poderosamente La atención Y es Es la conquista De Alexander the Great Cuando estaba conquistando Había heredado De su padre Filippo Los dos morirían Muy jovencitos ¿Ok? Filippo moriría A los No sé 30 o 31 años Y Alexander the Great Moriría a los 33 años ¿Ok? Habían conquistado Britania Venían de Macedonia Al norte De Grecia Eran helénicos Por supuesto Hablaban griego Arrastraban Toda la cultura griega Y habían conquistado Gran parte De Lo que vendría a ser El Medio Oriente El norte de África Egipto Pero su gran concepción Era siempre Que había sido La obsesión Del padre Del padre De Alexander the Great De Filipo Persia Ahora bien ¿Qué es lo que a mí Me llama la atención? Me llama la atención Este pasaje Sobremanera Lo voy a leer Tengo que leerlo Ok Correcto Alexander the Great Había tenido Un sueño En Macedonia Antes de Antes de Embarcarse en la conquista Que lo llevaría Hasta la India ¿Ok? De Persia Su gran obsesión Era Persia Pero no solamente Había tenido un sueño Sino que además Venía premunido De la profecía Del profeta Daniel En el Antiguo Testamento Judío Donde en el capítulo 8 Relata Que un rey Griego Derrotaría Al rey Persa Esa era la primera Asunción Que tenía Alexander the Great Pero la segunda Que es la que me llama Por eso la mente La atención Es el sueño Que había tenido Alexander the Great Siendo muy jovencito Vamos con el sueño Se los voy a relatar En inglés Después se los traduzco Ok Está en la página 384 Jewish Antiquities Y dice lo siguiente Vamos a adelantarnos Un poco más Un poco más Where aben God warned him Le advirtió En un sueño Which came up with him After he had Offered sacrifice Ok That he should take courage And adorn the city And open the gates That the rest Should appear In white garments But that he And the priest Should meet the king In the habits Proper to their order Without the dread Of any ill consequences Ok Which the providence Of God Would prevent Upon which When he rose From his sleep He greatly rejoiced And declared To all the warnings He had received From God According to which Dream He acted entirely And so waited For the coming Of the king Ok Entonces Que es lo que pasa Cuando Alexander the Great Y esto es lo que a mi Me llama la atención Que es lo más importante Cuando Alexander the Great Empieza a conquistar El norte de Egipto Una gran fracción de Egipto Se construyen ciudades A nombre suyo Librerías Y cosas por el estilo Lo que llama la atención Del relato de Josephus Flavius Josephus Es que Tiene misericordia Sobre Jerusalén Alexander the Great Cuando Pasa por esa zona Toma Tyre Tyre es una Una ciudad donde yo Tenía misioneros Árabes Que yo los Los apoyé Durante más de tres años Antes de la explosión Quedan en el Líbano Antes de tomar Cuando toma Tyre Cuando toma Damascus Alexander the Great En algún momento También termina tomando Gaza Que ahora está en conflicto Pero al llegar a Jerusalén Recibe el apoyo De los samaritanos Ok Los samaritanos Es un pueblo muy interesante Que está relatado en la Biblia La mujer samaritana El buen samaritano Curiosamente A la mujer samaritana Es a quien Jesús Le relata Y le revela Que él es el Mesías Por primera vez En toda La historia bíblica Y en el Nuevo Testamento Ok Es muy importante El pueblo samaritano Vienen de la tribu de Efraim Son israelitas Ok Tienen una reyerta Con 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 los judíos rabínicos Ok Son Son parte De una fracción amelequita Los amelequitas Siempre han estado En oposición Del pueblo judío Los samaritanos Siendo una fracción judía Siempre Josephus lo menciona En todo momento Se declaran judíos Cuando les conviene Y rechazan a los judíos Cuando ya no les conviene En este caso Cuando Alexander the Great Estaba a punto De ingresar a Jerusalén El rey samaritano Le envía Le envía Un regimiento militar Para que Lo acompañe En esa campaña El tema es que Cuando Alexander the Great Llega a Jerusalén Recuerden Los samaritanos Adoran En 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 el templo De Jerusalén Y Y los judíos Adoran En el templo En el Mount Temple Ok Son Hay dos Dos diferencias Bastante bien Diferenciadas Bien Bien localizadas Ok Ahora bien Que es lo que Disculpe la redundancia Son temas que hay que conocer Bastante Yo no soy un experto Ok Pero Entiendo un poquito Esto es para Historiadores Yo no soy historiador Yo entiendo Ahora bien El tema es que Alexander the Great En realidad Se dirigía A Miria A Persia Lo que vendría a ser Ash Minor Ok Y la idea era Derrotar a Darius Que era el rey persa Que dominaba Toda esta zona Y que además Cobraba impuestos En todas estas zonas Ok Y que tenía dominados A todos estos Levitas A todos estos Rabinos High Prince Que dominaban Todas estas ciudades Para tener Cierto poder político Tenías que ser Un High Prince Tenías que ser Una suerte De un sacerdote Bendecido Por el imperio Que se estuviera conquistando En ese momento En este caso Palestina Judea Jerusalén Estaban bajo el registro Babilónico De los persas Ok Ahora bien Que es lo que sucede La obsesión De Alexander the Grey Siendo muy jovencito Era derrotar A Darius El rey de Persia Y en un sueño Antes de embarcarse En esta campaña Él había tenido Este sueño Ahora bien Pero antes del sueño Él antes de entrar Antes de entrar A Jerusalén Alexander the Grey Disculpe que Le doy muchas vueltas Pero es que Me parece fascinante Y además Es mucha información Ok Antes de entrar Alexander the Grey Dice No, no, no No quiero invadir Jerusalén No puedo invadir Jerusalén No, no tengo La fuerza para hacerlo No tengo la Sí, tengo todo El equipo Cuento con todo Pero no quiero invadir Jerusalén No los quiero destruir Porque el Dios Judeo cristiano O el Dios judeo No, no existía La cristianidad Estamos hablando De 3.34 3.30 3.25 Antes de Cristo El Dios judeo En un sueño Me reveló Que derrotaría A Darius El rey de Persia Y conquistaría Persia Ahora bien Vayamos a ese pasaje Y está acá Página Ciento Eh Ciento Ochenta y seis De Dice lo siguiente Antes de entrar Antes de entrar El Exceler de Grey Había rechazado Invadirlos Y había decidido Adorar Al High Prince De los De los judíos Y le pareció Una locura A los samaritanos Pero como vas a adorar Al rey de los judíos Estás loco tú Estás loco No puedes adorar Un dios Al que nosotros No adoramos Porque ellos adoran En otro monte En otra montaña Además te estamos apoyando Para que destroces A los judíos En este momento Y él le dice No puedo Alexander de Grey Le responde No puedo No puedo Porque he tenido Un sueño Y en ese sueño El dios De los judíos Me ha prometido Que voy a derrotar A los persas Y entonces Esta es la respuesta De Alexander de Grey Escrita por Flavio Flavio Dice lo siguiente Le acusan De haber adorado Al rey de los judíos Y él dice No Y él dice I did not adore Lo tengo acá subrayado Esto es en agosto Ok I did not adore him But That God Who has Honored him With his highest priesthood For I saw The very same person In a dream In this very habit When I was A dios In Macedonia En Macedonia Al norte de Grecia When I was Considering With myself How I might have ¿Cómo conquistaría el Asia? No te demores, le dicen en el sueño. No te demores.